Ocurrió el 8 de diciembre del año pasado, a un mes de este hecho, la familia y amigos de Malen Ledesma, la joven que fue asesinada en Luján, se autoconvocaron para pedir justicia. Es una familia de Chubut, por ende estamos acá acompañando y acompañándolos a la distancia a ellos para que sepan que la recordamos, a estar presente, a aclarar la necesidad de un estado presente. Desde el primer momento se involucró una familia, que es la primera que fue testigo de la situación, llamó a la policía, en el mismo momento, a escasos minutos, se dio con el asesino. Eso ha permitido que las pruebas hayan sido conservadas. Este caso es un caso que nos conmueve estructuralmente, nos conmueve de ese modo desde lo social, desde lo institucional y desde lo personal. Dado que es un problema que nos atraviesa de esa manera, creo que la única forma de enfrentarlo, lamentablemente aquí llegamos muy tarde, es a través de la educación. No se está prestando atención a que realmente la violencia de género es algo que sucede, es algo transversal a la sociedad en la que vivimos en la actualidad. Y hay que entender que es necesario poder seguir financiando, poder apostar a políticas públicas. La convocatoria fue a las 18 de este lunes en la explanada de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Cuyo, donde Malem estudiaba inglés. La joven de 24 años, oriunda de Rawson, fue apuñalada en Luján de Cuyo a la vera de la Ruta 82. Recibió cuatro apuñaladas en el cuello por una persona que era solo su amigo, entre comillas obviamente, ella estaba de novia con un arquitecto con el que planeaba irse a vivir a Europa. La investigación por el femicidio de Malem tiene un único sospechoso y detenido, Iván Gabriel Juárez. Las pruebas lo comprometen notablemente ya que fue atrapado mientras se escapaba y con rastros de sangre de Malem en su ropa. Iván Juárez está imputado por homicidio agravado por violencia de género, por lo que arriesga por estas horas una pena de prisión perpetua. ¡Suscríbete al canal!